Bien, nos encontramos con el ex subpresidente Ostar Delgado Amaya para que nos comente sobre ya esta resolución directoral a 402 que ha emitido el diario peruano el día de hoy en cuanto al cese de funciones de los subprefectos. Buenos días, Oscar. Buenos días, estimado Quique, Eli. Sí, pues hoy amanecimos con una decisión extraordinaria del diario peruano, ¿no? La número 403 a 22, donde prácticamente ya será el cese total de todos los subprefectos digitales a nivel nacional, dando por terminadas sus funciones, ¿no? El tema es que no hay prefectos, no hay prefectos provinciales, no hay prefectos digitales, para poder fiscalizar las actividades que se dan en las bares, en las cantinas que ahorita alcanzarán de prácticamente tierra de nadie, ¿no? ¿Cómo ve el hecho de que el Estado ya haya suprimido, digamos, su exceso, actualmente como para que se entienda, el hecho de que no existan los subprefectos hasta el marido? Bueno, lo que ha manifestado el premier ayer es que en un comunicado van a nombrar a las personas más idóneas, que tengan empatía con su población, ¿no? Pero eso va a tomar tiempo, porque son más de 1800 subprefectos digitales, ¿no? Cuando usted habla de empatía, o sea, es más fácil sacar que colocar, digamos, es más fácil cesar que designar, ¿no? Porque, por ejemplo, por un distrito hay cuatro o cinco propuestas, ¿no? Y ya pues ellos evaluarán, porque ahorita ya tenemos, ¿no? el Ministerio de Ordena y Interno, prácticamente, donde es el filtro de los currículos de los propuestos, para que no se dé el caso que ya está pasando, ¿no? Claro, al decir ya que prácticamente estamos en Casarán de tierra de nadie, porque no es su prefectura, la policía también, este, tiene que estar de acuerdo, a veces, con la policía de la ciudad, tanto desmanes que suceden en diferentes locales, ¿qué nos puede decir al respecto, este? Mira, el tema es cuando tú tienes una convicción de servicio a tu comunidad, si no hay su prefecto, para que pueda, este, incidir, insistir, está, este, se den funcionado, a la cabeza de seguridad ciudadana, pues, ¿no? Debería estar ahí, eh, el jefe que es Freddy Flores Silva, eh, con la policía, pidiendo apoyo y lloranjo para hacer operativos conjuntos, hasta, hasta que termine tu, tu funciones, ¿no? Ya que ahorita ellos todavía sigue trabajando, ¿por qué? Eh, no le llega todavía un documento donde dirían que ya no son funcionarios públicos, pero eso es siempre cuando tengas convicción de, de trabajo, ¿no? Por tu localidad, por tu tierra, por Casarande, ¿no?